¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este video en donde les voy a estar compartiendo si la paleta de Beauty Creations, la Hot Fire, es una opción económica de la Naked Heat de Urban Decay. Creé este look utilizando ambas paletas para ver diferencias o similitudes, a ver qué tal nos fue con estas dos paletas. Así es que si estás interesada en ver este video, pues vamos a comenzar. El empaque de la Naked Heat luce así. Trae su empaque de cartón y una vez que lo abrimos, adentro viene ya lo que es la paleta. La paleta en sí es de acrílico y cuenta con 12 colores en ella. Tiene 5 colores Shimmer y los demás son mates. Y la paleta trae la brocha, pero la verdad es que ni idea en dónde la pueda tener. Pero la paleta Naked de Urban Decay luce más o menos así. La Hot Fire de Beauty Creations también tiene un empaque de cartón. Y esta solamente la deslizamos a un lado y sale. Aunque esta comparación de la de Urban Decay, esta también es la paleta de cartón. No es de acrílico ni nada por el estilo. Pero sin embargo el empaque sigue siendo muy bonito y muy agradable. La paleta de Beauty Creations también cuenta con 12 tonos disponibles. La Naked tiene igual que la Naked tiene 5 sombras que son Shimmer y las demás son mate. Los colores de ambas paletas que utilizan en su presentación son muy similares. Obviamente ya que el tema igual es muy similar. Pero es muchísimo más práctica la de Beauty Creations para llevar en la bolsa, en la cosmetiquera. Es muchísimo más práctica porque también si la Naked se nos cayó algo puede quebrarse con mayor facilidad que la de Beauty Creations. Voy a estar tomando los colores de la Hot Fire que voy a estar utilizando en el tutorial para ponerlos aquí en mi brazo. Y después junto voy a estar aplicando los de la Naked Heat. Hot Spot. Heat. Fuego. Flare Up. Por último Spark. Ahora voy a estar tomando los de Urban Decay. Y el primero que voy a estar tomando es Low Blow. Después voy a estar aplicando Lumbre. Heat Devil. Chaser. Y por último voy a estar aplicando Ones. Estos son los colores que voy a estar utilizando para crear el look. Como podemos ver los tonos de la Beauty Creations son un poquito más claros y los de la Naked son tonos un poquito más profundos, más rojizos. Pero en sí la pigmentación de tanto como la Naked como la Hot Fire es muy muy buena y los tonos son muy muy similares. La variación que tiene de diferencia de color es muy poca, es mínima. Y ya apliqué primer en mis ojos, estuve aplicando este de Urban Decay, el Eyeshadow Primer Potion. Y lo apliqué obviamente en los dos ojos, en la parte de las pestañas inferiores y en el lagrimal. Del lado derecho voy a estar aplicando la paleta Naked Heat. Y del lado izquierdo voy a estar aplicando la Hot Fire de Beauty Creations. Voy a estar aplicando un color de la Naked y uno de la Hot Fire como si estuviéramos utilizando la misma paleta. Para ir viendo más o menos qué tanto se parecen los tonos. Así es que vamos a comenzar. De la Naked Heat voy a tomar primero el tono Low Blow. Y lo voy a estar aplicando por todo el párpado. Lo voy a estar aplicando por todo el párpado y marcando la cuenca y difuminando para que me ayude a difuminar el color que voy a estar aplicando después. Y bueno, ahí está el tono Low Blow de la Naked Heat. Y hoy lo voy a seguir difuminando porque ahorita voy a aplicar otro tono, lo cual también voy a tener que trabajar en difuminar un poco más. Y ahora de la Hot Fire voy a estar tomando el tono Hot Spot y lo voy a estar aplicando igual en todo el párpado y llegando hasta la cuenca para difuminar muy bien. Este tono de la Hot Fire es un poco más claro que el de la Naked. Ahí ya apliqué el Low Blow y Hot Spot. La verdad es que el de la paleta Hot Fire es más claro que el de la Naked. Pero en sí los tonos son muy parecidos, solo que este sí tiene un toquecito un poquito más profundo. Pero no tanto. Sí, están muy parecidos. Ahora de la Naked voy a estar tomando el tono Heat Devil y lo voy a estar aplicando para crear mi V externa y marcar el pliegue de mi ojo. Y ahora sí con la brocha que apliqué en Low Blow voy a difuminar ambos colores. Y ahora de la paleta Hot Fire voy a estar tomando el tono Fuego, igual voy a estar creando la V y marcando lo que es la cuenca. Y con la brochita que apliqué, Hot Spot, voy a estar difuminando ambos colores. No sé si alcanzan a ver, pero aquí ya soltó sombra. Y están aquí, está todo el polvito aquí. Creo que es lo único malo que sí suelta un poquito de polvo, pero nada grave. Ahorita lo voy a retirar con una brocha. Y bueno, ahí ya difuminé los dos colores. Ahora voy a tomar una brocha para difuminar. Para difuminar, esto está totalmente limpio. Voy a difuminar estos dos colores de la Naked. Y ahora de este lado voy a difuminar la Hot Fire. Creo que no les mencioné que para cada lado estoy utilizando brochas diferentes para no combinar sombras de las dos paletas. Entonces estoy usando para un lado unas brochas y para el otro otras diferentes para no mezclar nada. Apliqué sobre la Almenta del Ojo Primer porque voy a estar aplicando sombras con shimmer o así brillositas. Entonces quiero que se vean con más intensidad y voy a estar tomando con brochitos planas esta sombra. De la Naked voy a estar tomando el tono lumbre. Y lo voy a estar aplicando encima de donde apliqué el primer. Y de la Hot Fire voy a estar tomando el tono Hit y lo voy a estar aplicando igual donde apliqué todo, donde apliqué el primer. Siento que los tonos de la Hot Fire son como que más claros, más vivos. Como que tienen más luz, no sé. Siento que los de la Naked están un poquito más oscuros, más profundos. Por ejemplo, este que recién acabo de aplicar en la Almenta del Ojo. El de la Hot Fire tiene más luz. Y el de la Naked es un poco más rosado, rojizo. Que hace que se vea un poquito más oscuro, pero igual son muy, muy parecidos. Entonces ahora con la brocha que apliqué el primer tono voy a difuminar bordes para que no se vea así el tono. El tono que acabo de aplicar, sino que se difumine bien con lo que ya teníamos. Y lo mismo voy a hacer con la Hot Fire. Para iluminar el huesito de la ceja de la Naked voy a tomar el tono Chaser. Y de la Hot Fire voy a tomar el tono Flared Up. Vean, este tono siento que pigmenta muchísimo más que el otro, a pesar de que son muy, muy similares. Y hasta ahí es como vamos. Si pueden ver que este lado, que es el de Beauty Creations, está muchísimo más clarito. Y este está un poco más profundo, a pesar de que los tonos son muy, muy parecidos. Ahora voy a tomar de la Naked el tono Glow Flow y Heat Devil para aplicarlo en la parte de las pestañas inferiores. Y con esta brochita voy a difuminar la rayita de abajo con lo que ya teníamos hecho, para que se vea que es una sola conexión. Y lo mismo voy a hacer de este lado, voy a tomar el tono Hotspot y Fuego. Y ahora sí nuevamente a difuminar que se vea que es una sola conexión. Y para iluminar el lagrimal de la Naked voy a estar tomando el tono Hotspot. Y de la Hot Fire voy a estar aplicando el tono Spark en el lagrimal. Como pueden ver, el tono Spark es muchísimo más intenso y pigmenta más que el Hotspot de la Naked. Así es que voy a aplicar un poco más de la Naked para que no se vea tan apagado el color. El lagrimal. Y ahora solo voy a difuminar con las brochas limpias para que si quedas un trazo muy marcado, pues ya terminé por difuminarse. Y bueno chicas, así es como quedan ya las sombras en los dos ojos. Están muy, muy, muy similares. Solamente ese punto que les comento, que el de la Naked es un poco más intenso. Las sombras, la pigmentación que tiene, obviamente es más intensa. Y los tonos sí son un poquito más, como más oscuros. Y los de la Hot Fire son más vivos, más claros, como que siento que tienen más luz. Así es que voy a delinear mi ojo, aplicar rímel. Y vuelvo para que vean ya cómo quedó el look ya terminado. Y bueno chicas, así es como termino ya el look con un poco de delineador y las pestañas rizadas y con rímel. La verdad es que como pueden ver, la diferencia es mínima. La verdad siento yo que la diferencia es muy, muy poca. El único tono que siento que es el que hace que se note la diferencia es el tono Low Blow y Hot Spot. Que el tono de Low Blow es un poco más intenso, tiene como que más profundidad. Y el tono de Hot Spot no. Es como que un poquito más, un poquito más claro. Pero si ustedes ven así el look, la verdad es que está súper, súper, súper parecido. Es más, ni siquiera pudiéramos decir que son de diferentes paletas. Pudiéramos decir que a lo mejor nos faltó aplicar un poquito más de profundidad en este ojo. Y tal vez eso sería todo porque la sombra Shimmer que apliqué en la almendra, la verdad también están muy, muy parecidas. Vean, están súper similares. Entonces creo que la Hot Fire sí es una opción económica de la Naked Heat. Obviamente cuesta nueve veces menos que la Naked. Así es que si tú estabas pensando en invertir en la Naked Heat, pero no sé, tal vez no quieras invertir tanto en esta paleta. Tal vez sea una buena opción esta, la Hot Fire. Porque no es nada costosa, cuesta 120 pesos. Yo la compré en Renata. Y pues ya vimos que pigmentan bien. Son muy parecidos los tonos a la Naked Heat. Lo único es que están un poco polvosas y que al momento de tomar la sombra con la brocha sí suelta un poquito de polvo, pero no es problema. También vimos durante algún clip anterior que se me cayó un poco de sombra aquí. La retiré con una brocha y no me manchó ni nada. Fue muy fácil quitarla. Entonces por eso de que sea polvosa no hay ningún problema. Entonces en definitiva sí creo que sea una opción económica de la Naked Heat. Obviamente no es igual. Los tonos no son idénticos. Son muy parecidos, más no son iguales. Porque sabemos que luego hay paletas que son clones. Que parece que los colores son también, que son igualitos. Pero ya te lo aplicas y obviamente la pigmentación no es buena ni nada por el estilo. Pero en este caso los tonos son muy similares. La pigmentación es muy muy buena. Solamente el único punto es que son polvosas, pero ya vemos que no es ningún problema. Es fácil de trabajar con ellas. Se difuminan fácil. Tal vez sí hay que trabajarlas un poquito más a comparación de las de la Naked Heat. Pero nada batallosas, ni hay que estar tanto rato trabajándolas ni nada. Así es que es una buena opción y creo que sí es una opción económica de la Naked Heat. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame saber en los comentarios si tú ya probaste la Hot Fire o si quieres probarla porque quieres comprarte la Naked. Pero quieres comprarte mejor la Hot Fire. Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo. Bye.